Un gusto saludarles amigos, hoy 6 de enero que se celebra la Epifanía del Señor. Además se conoce como el Día de Reyes, ¿sí? Epifanía quiere decir manifestación. Vamos a ir al texto de hoy que dice así, es de San Marcos. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo, Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua vio que los cielos se rasgaron y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Seguió entonces una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Bien, al celebrar la Epifanía, repito, celebramos la manifestación del Señor. Y siempre cuando celebramos el nombre que le ponemos de reyes, es que unimos, Epifanía, Jesús que se manifiesta. ¿A quiénes? A los reyes magos. ¿Y por qué es importante a los reyes magos? Porque ellos representan a todos los extranjeros. Eso quiere decir que Jesús se manifiesta a todo el mundo. Jesús no viene para un determinado pueblo, una determinada región geográfica, Él viene para todo el mundo. Y los reyes magos representan a todo el mundo. Por eso, esa relación entre Epifanía y reyes magos. Pero en definitiva, es la manifestación de Dios. Dios, ¿cuándo empezó a manifestarte en tu vida? O más bien, ¿cuándo te diste cuenta tú que Dios se estaba manifestando? Porque Él siempre se manifiesta. Él siempre nos busca. A través de muchos signos, múltiples situaciones, Dios se está manifestando. Qué importante que abras tu corazón y tu mente a la constante manifestación de Dios. Así que entendamos Epifanía como la alegría y la celebración de un Dios que viene, que se revela y que nos trae paz, luz y salvación. Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad ¡Gracias! ¡Gracias!